Frontera Grupera, no se va a gustar, Frontera Grupera Ya estamos de regreso en tu programa Frontera Grupera y los quiero invitar para que el próximo 22 de octubre no se pierdan la premiación de lo mejor del género grupero regional en Premios del Pueblo 2015. El Club Macho será la sede de Premios del Pueblo 2015 donde más de 150 grupos desfilarán por la alfombra roja para posteriormente iniciar con la premiación. Como padrinos del evento, llega Fuerza de Tijuana y la banda Agua Caliente, así que no se lo pueden perder. ¿Qué onda amigos de Frontera Grupera? Me encuentro con... ¡Alta Consigna! Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. ¿Desde cuándo tienen el proyecto ya de Alta Consigna? Hace aproximadamente un año y ocho meses, más o menos. Ya tienen muy poquito tiempo para tener el rating que tienen ustedes como grupo, porque ya son muy ubicados en Quintijuana, pues ni se diga, y en la República también ya los ubican. Así es, estamos muy contentos de tener el apoyo de la gente de varios lados de aquí de México, así como en Estados Unidos también. Ocupo que se presenten, porque muchos a lo mejor todavía no los ubican. Mi nombre es Aarón, soy segunda voz del grupo. Mi nombre es Dani, toco la tuba. Mi nombre es Ángel, primera voz y armonía en el grupo. Mi nombre es Alan y toco el requinto. El requinto, son nada más cuatro personas, ¿verdad? Habían estado cinco, eran cinco y luego ya ahorita cuatro. ¿Qué es lo que sacaron o qué pasó? Era el bajista del grupo y primera voz salió del grupo porque, pues, ya trae su rol de solista, pero aquí andamos lo que estamos, más fuertes que nunca. Ah, ese es Culema, ¿verdad? Mande. ¿Cómo es Culema? Seguimos haciendo ruido. Hombre, no es como un fuerza. Mande, seguimos haciendo ruido. Yo quiero que me canten un pedacito esta canción, la más conocida. No la del quesito, porque ya está como muy quemadita, pero la de... ¿Cómo se llama la parranda va a empezar? La parranda, sí, cómo no, un pedacito por acá, mi compa. Chicoteados por toda la carretera, arriba de 180 por sonora los verán. En un pueblo llamado Santa Rosa, la banda truena macizo para empezar a pistear. Puros plebes que les gusta la parranda, acompañados de mujeres muy hermosas, que les toquen sus corridos favoritos, séptima también consigna, la parranda va a empezar. No, aquí nada de que playback ni nada, son igual, las voces son igualitas, pues me da mucho gusto que estén con nosotros. ¿Traen un disco ahorita o apenas estamos en producción? Así es, estamos terminando dos discos, uno de los primeros temas inéditos que salieron y el segundo, de lo más nuevo, traemos varios temas también románticos, temas de fiesta, de parranda, de todo. De todo, tienen el, ¿cómo se dice?, repertorio para todo tipo de personas, de que a uno sí les gustan las cumbias, o los corridos, las románticas. A ver, ¿son compositores, ninguno de ustedes? Sí, de hecho en el disco nuevo hay una composición de su servidor, otra de... Acá de mi compa Dani también. Sí, pues el manager también nos echa la mano con las composiciones, aquí entre todos le hacemos a los locos y sacamos lo que viene siendo la música entre todos, le hacemos la lucha. Eso es bueno porque como es un equipo, nada más no son managers o ayudantes de, no sé, en la hora de poner todo en el escenario, en las presentaciones, sino que todos se apoyan y eso es como que es un equipo y por eso va levantándose, o sea, es como que hay algo que reconocerse de grupos como ustedes y más que ustedes, son súper jóvenes. ¿Ahorita cuál gira tiene? Ahorita, de hecho hoy, esta noche, estamos en Las Pulgas, aquí en Tijuana, invitamos a toda la gente para que vaya ahí a escuchar de lo más nuevo, vamos a estar presentando. Y con todas las pilas, tenemos varios, varios eventos por ahí. Pero, o sea, vino ahorita, yo miré que estaban en Sonora, fueron a Sonora hace poquito, ¿no? Sí, de hecho venimos llegando a Agua Prieta hace unos días y hemos estado en Juárez, en Sonora, Hermosillo, varios lugares hemos tenido que ir así, agradeciendo a toda la gente que nos ha apoyado. Qué bueno. Oye, ¿cómo en redes sociales, cómo nos encuentran? En Facebook tenemos la página oficial que se llama Alta Consigna, en Instagram, Alta Consigna Oficial, y también toda nuestra música y lo más nuevo que vamos a venir sacando lo pueden encontrar en el canal de nuestro compañero, Miguel López, MP3 Culiacán. Ok, o sea, tienen como varios managers, o sea, son los de aquí Tijuana y tienen contactos en Culiacán, en Sinaloa, en otros lugares donde los apoyan también, me imagino. Así es, el representante es el que se encarga de las giras, de todos los movimientos y ahí están los contactos también. Pues muchas gracias muchachos por estar en este espacio con nosotros en Frontera Grupera, un saludo para todos los que nos estás viendo ahorita. Claro que sí, quiero mandar un saludo para todos los televidentes que están ahí escuchando y mirando este canal, gracias por el apoyo, somos amigos de Alta Consigna, aquí vamos a andar al tiro, nos vemos esta noche en Las Pulgas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya empezó la recenar, que se vengan a probar, las mujeres más bonitas pero ya, por bebidas y lugar no se preocupen, solo falta que las ganas les ayuden y empezar a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!